Todo puede pasar la verdad, no descarto ninguna posibilidad, Maxime cuando ambos tienen personajes que su opima está tan bajo, aunque estoy viendo que Kraven está usando el Gunner, no sé si tal vez, no sé si es que siente que el Gunner es más cómodo o siente que tal vez, no sé, se le quitaron las ganas de jugar. A mí personalmente me encanta el Down B, creo que el Down B, que asusta la mina, pero ya, me gusta ese move, ya. Ok. Ahora mismo el match-up, Syrosu, es un personaje bien peligroso, como todos ustedes saben. Y tiene una gara de movilidad bien, bien fuerte, eso que puede que sea un problema. Más allá de eso, además de la movilidad, también es un personaje que tiene muchos ataques que generan hit confirms a Pretty Much lo que ella quiera, y pues eso le ayuda tanto a Rack of Damage como a conseguir kills con ese OP, ese AWP, que es tan peligroso. Y ahora, muerto. Estamos viendo a Zero en total control aquí. Y siento, no sé, algo me está dejando como que inferir, que tal vez a Kraven como que se le quitaron las ganas de jugar. Es que llevo tanto tiempo viéndolo usando el Brawler, que me sorprende verlo usar al Gunner, como que así de momento. Yo, ¿verdad? Ya pues, tú sabes por experiencia que parece que el Get Together es en casa. Ahí donde practica y pues, nada, hasta ahora. Yo he visto un montón de personas que Kraven usa. Pero, ¿verdad? En cuanto a Terny, pues, siempre ha sido el MIG. Claro. O sea, si indiscrimina, ¿verdad? El único que él no usa, yo creo, es el Soulpider. No, no recuerdo haberlo visto. Por ejemplo, yo creo que el Soulpider no usa. Y, por cierto, él siempre ha sido una persona bien modesta. O sea, él tiende a no utilizar los MIG como que en casuales. Siente que tal vez los casuales son para experimentar con otros personajes o tal vez no le gusta como que le cojan el truco, probablemente. Quizá. Pero aquí estamos viendo que, a pesar de esa discrepancia que tiene a la hora de coger personajes en casuales, pues, vemos un ex tercero que realmente lo está dominando bastante. Así que, pues... Ay. Tal vez no es un elemento tan prominente a la hora de determinar los matches. Yo ahora mismo, estamos viendo que el Gunner tiene un problema bien grande en matar a Ciro C. Y no. No consigue el Steel. No estaba fully charged el charge zone, creo. Tal vez eso pueda haber. Y ahí falla el Punish. No sé, Alan últimamente, en estos juegos que ha tenido aquí hoy, pide el OP y el Piro con él también. Tiende a ser una reacción más por instinto que otra cosa. Pero muchas veces sucede como sucede ahora. O sea, él hizo un OP pero no hubo Punish. No sé, el Kriber no, como que no reacciona a tiempo. Y, pues, ahora vemos que el Xero le acaba de conectar un down throw a Obert y, pues, le hizo el primer 2-0. Así que, pues, pienso que Craven va a tener que o regresar al Brawler o ver que... O ver otras alternativas. Otras alternativas. Maybe acoplarse un poco mejor con el Gunner. Sí, hubiera entendido Craven también. Ok. Vemos un río. No estoy seguro. Pienso que está verificando stages, si no me equivoco. Sí, es correcto. Y vemos el Brawler, por fin. Atléntico. Sí, ya. Para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos en el Loser Finals. Hasta ahora, Xero lleva la delantera 1-0. Este es el segundo juego. Y se fueron para Smashville. Y, pues, hoy es mi Brawler. Mi Brawler, tiene un... Pienso que tiene un poco de mejor el macho. Tal vez porque en general es mejor como personaje dentro de los MIS. Pero tiene muchos follow-ups y tiene mucha capacidad de rack of damage. Y tiene ese helicopter kick que realmente hace tanto daño a la hora de conseguir kills. Es algo similar al mismo de Xeroxul. Ahora mismo lo que estamos viendo es que... O sea, claramente el Gunner era más para zone-out. Pero eso no puede ser el caso con Xeroxul. No, es muy rápida. Ya tiene demasiada velocidad. Es un personaje que realmente tiene buenos machos contra dos personajes. Es que tienden a hacer keep away. Por cuestiones de que es bien fácil entrar para ella por la velocidad. ¡Ay! ¡Oh, un castigo salvaje! Excelente punish ahí. Prediciendo el cross-up, hizo un O-P. ¡Ahí está el push, man! Pero ahí vemos otro O-P, lo mismo que mencionaste ahorita. Que los tira como que un poco Reklers. Y realmente le cuestan muchas veces stocks. Quizás también puede ser el hecho de que como él no tiene mucha experiencia con este personaje como tiene con su P. Quizás, ¿verdad? Carece de si acaso una que otra técnica o un fundamento hacia el personaje. Es posible. Vimos, aunque hemos visto, el cambio ha sido ya, lleva varios meses. Así que, y aún así hemos visto bueno, un resultado. Sí, y hemos visto como un mucho improvement, o sea, in the long run con este personaje para el tercero por lo menos. Y ahí vemos un O-P. Ahora mismo Craven tiene ventaja de porcentaje, pero el tercero jugando la safe, respetando los aéreos. Sí, ahora ahí. Uh, bonito. Quizás, quizás se lleve el stock. Ahora ese. Como jugadores, el porciento es relativamente alto. Ahora mismo cualquiera de los dos O-P puede, puede conseguir un kill. Y, no, todavía hay de parte de este tercero ahí. Y no, oh. Y ahí se lo llevó. ¿Cero? ¿Pudiste haber hecho el B ahí? No sé si sea verdad, ¿verdad? Estoy diciendo Arcane aquí que Broler es más pesado que Ryo. No estoy seguro realmente, porque los Mips varían en peso por cuestión del tamaño. Pero en cuestión de default parece size. No sé si el default sería más pesado que Ryo. Ryo es bastante pesado. El problema es Ryo y el tamaño en comparación con el Broler. Sí. El Broler tiende a ser un poco más pequeño. Actualmente, del size de Mario. Y eso le permite go in and go out un poco más sencillo porque es más pequeño. Ah, entonces, pero bueno, aquí tiene a Doom en el chat, por si acaso. Está viendo el stream. A lo vi. Este, Dumbo. Después me llamas para darte el pack. Pero ahora mismo tenemos Thanos City. No es la misma, creo que ahorita fue Smashing. Y quizás por esas mismas razones que la hago yo. Casi consigo un early kill ahí. Los early kills que son posiblemente uno de los factores más determinantes. O sea, conseguir ese kill en 70% es tan importante. Realmente te da tanto momentum. Y ahora vemos el... Cero, buscando el kill. No, no se llevó esto. No, casi. Ahora mismo en total control, cero. Tiene una dominancia de personas ahora mismo brutal. Pero el primer juego no vimos a Kraven utilizando el Mi Broler. Así que, tal vez, todavía Mi Broler tenga oportunidades de bolear un segundo juego. Sí. Hay que ver, porque todavía faltan los juegos más. Siento que un detalle que tal vez sea definitivo es la... Esa revelación del Mi Broler. Es posible que Kraven no haya usado el Mi Broler inicialmente por cuestión de la regla de que te dejara el Moose atlock. Ajá. Más o menos, por ahí, como ahí, digamos, 90% más o menos. Y ahora mismo Kraven tiene momentum. Tratando de hacer yo, bolsa Cero Suits, racking of damage. Y ahora vemos... Quizás, ah, toma el brazo que ahora. Bueno, un grab de Cero Suits, usualmente siempre pasa algo interesante. Ahora mismo vimos... Uh, buen obviado shield. Cero, tratando de hacer un Paralyzer. Que se vea a Upir, a Upir, a Upir. Ahora ve, Sam, vemos que Kraven tiene una presión salvaje. Ajá. De porcentaje. Ahora mismo es el Cero en control. Y... Y yo creo que ya es del estuvo. Ahí en Upir. No. Casi. Y es el Cero jugando bien agresivo. Quiere ese kill. Oh. ¿Te lo digo? No. Casi. Falló el Punish. Yo creo que esto se acabó. Ahí está, efectivamente. Y el Cero se lleva el segundo juego. Una mona. Que tiene el... Que tiene el... Ese joven para el romito. Sí, el gorrito de Bison. Ajá. Y ya. Y ya. ¿Ganaste? Ya. Es. Y ya. Yo también me jugué contra el primero. Estaba conocido mucho por parte. Y van para el final. Ahora mismo el record está en 0-2, Raven 1. Un early game. Es un factor bien importante ahora mismo en este juego. Y es verdad, si de ahí se lo haya comido porque no es algo que él ha hecho en todo su juego. Claro. Y también es algo que usualmente no mata. Siento que fue mixeado y realmente 0-1 se lo esperaba. Y pues ahí realmente fue bien prófero para Craven. Y lo más interesante es que parece que no le dio tiempo a reaccionar para hacer el recovery. Tengo entendido que tienen mucho knock para los spikes de los me. Sí. Tiene mucho hit, mucho hitstone y realmente debe ser, incluso en el poco porcentaje que tenía. Realmente he tenido el parecido al de Mario en Instagram. Ajá. Estamos viendo un ex tercero que realmente no tiene el momentum ahora, ¿sabes? Te pasó de dominar por completo el juego anterior. No es claro. Algo así como hacer un spike bien temprano que podemos hacer en cualquier momento. Ajá. Considero que realmente el 65% es un buen benchmark. El primer que yo lo tuvo en bien poco por ciento Craven y apenas empezando el juego. Así que recibió un poquito porcentaje mientras pudo rack up todo el damage y conseguir el primer que yo. Ajá. El allies y más de los cambios. Sí, sí. 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 Pero tiene que tener mucho cuidado. Ahí lo envió. Sí. Pero hay un raptor boost de mí. Y está 2-2. Realmente ahora van para el juego la decisiva. Un Craven que se ve mucho más at home con el brawler que con el gunner. y tal vez tiene que estoy consciente de que me consta que tiene algo que ver lo de los counterpicks lo de los counterpicks también haber escogido el Gunner primero para verificar cuál es el counterpick que Cero tiende a banear y así responder acórdily con el B que necesita y usted estaba preguntando ¿verdad? como fue como el B Gunner y el B y el Ciro de Ana también shoutouts atacos soqueas hay un excelente b-ball excesero en control el juego bastante empatado pero Craven logró ponichar ese grab ahí y ponich de otro grab early kill casi lo obtiene pero realmente poco ya está en killing percentage del helicopter kick cero tiene que ingeniarse para tratar de no exponerse en mucho peligro ahí ve haciendo short hop nerd si buen un buen reaction time ahí esperando el momento oportuno para evitar cualquier tipo de día que pudiera haber hecho Craven allá arriba sacoteamos sacoteamos ahí excesero tiene ventaja de porcentaje bueno de stocks y vemos un Craven tratando de buscar ese kill con el helicopter kick siento que excesero realmente tiene el control del juego y que siempre y cuando él se mantenga cubriéndose de esos helicopter kicks y castigando accordingly si ya se acabó excelente juego excesero se lleva loser finals y ahora tenemos grand final excesero contra lin lin third place third place third place alright